Xiaomi ya no quiere ser esa marca de los teléfonos baratos Para eso ya están sus submarcas como Redmi o Pocophone Ahora Xiaomi quiere hacer los mejores teléfonos del mundo Sin excusas Y bueno, lo están consiguiendo en gran parte Ya que en potencia siempre montan últimamente lo mejor del mundo y de Qualcomm En pantallas, las mejores y más avanzadas de Samsung Y también en diseños, bonitos, protegidos, buenos altavoces Lo tienen todo Todo menos quizás las mejores cámaras Pero Xiaomi lo sabe y quiere cambiarlo todo Tanto como que quiero que te prepares porque Sí, lo que pone en el título es completamente cierto Xiaomi prepara un teléfono con 200 megapíxeles Y es oficial, en este vídeo te lo voy a contar Así que si quieres saberlo todo Quédate porque empezamos Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me La suite española de criptomonedas más importante de la actualidad Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción En realidad esto no es nuevo para Xiaomi No olvidemos como hace ya más de dos años, en el 2019 Xiaomi lanzó su Mi Note 10 El primer teléfono del mundo que superaba los 100 megapíxeles en su cámara 108 para ser más exactos Y que por supuesto en su momento de lanzamiento fue el teléfono con más megapíxeles del mundo Una cámara que además muchos más teléfonos en la gama alta ha llevado Y por cierto, siguen llevando a día de hoy Casi tres años más tarde Y que por supuesto, si hoy tomas un Xiaomi Mi Note 10 Su cámara sigue siendo de las mejores Prácticamente por encima de toda la gama media Incluso puede que más Así que se demostró, la cámara funcionó Y ahora Xiaomi quiere subir el nivel Y llevarlo a los 200 megapíxeles Que por cierto, el teléfono que lo montará No es otro que el Xiaomi Mi Note 11 O bueno, mejor dicho, el Xiaomi Note 11 Sin el Mi Xiaomi, no Redmi Note Xiaomi Note 11 Es simplemente Xiaomi superándose a sí misma Y llevando otra vez el récord de cámaras a un nivel más alto El primer teléfono del mundo con 200 megapíxeles Y el teléfono a la venta con más megapíxeles del mundo Una cámara que por cierto, debes saber Es completamente nueva Pero nueva de verdad Tanto como que se presentó justo en el día de ayer Hace menos de 24 horas Y que mostró diferentes características Entre ellas, por supuesto Y como no, poder tomar fotografías Con un tamaño y resolución De 200 megapíxeles Pero no solo eso Eso no es lo mejor Es que de esos 200 megapíxeles Se pueden combinar 16 píxeles Y transformarse en uno Sacando así una fotografía de 12 megapíxeles Lo cual puede parecer una completa tontería ¿Para qué si tengo una cámara de 200 megapíxeles? ¿Cuándo voy a querer tomar una fotografía con 12? Me estoy perdiendo 188 ¿Qué sentido tiene? Pues bien, tiene un solo sentido Más luz Fotografía difícil y nocturna Esto quiere decir que si tengo 16 píxeles Y lo agrupo en uno Lo que tengo es, por así llamarlo Un super megapíxel Convierto un megapíxel Con un tamaño 16 veces más grande Al que durante la noche Tareas mucho más complicadas Le va a entrar mucha más información Y sobre todo al ser más grande Mucha más luz Simplemente que durante el día Tomarás una fotografía con 200 megapíxeles Y será perfecta Genial Un detalle increíble Pero de noche Vas a quizás Sacrificar un poco de calidad o detalle Por conseguir una fotografía Con una cantidad de luz Completamente increíble Pero bueno Lo sabes Es tu elección Tranquilamente Tú durante la noche Podrás tomar manualmente Una fotografía con 200 O si no Cambiarlo a 12 Consiguiendo o calidad o luz Lo que tú quieras Pero en teoría Una cámara mucho mejor Que por cierto No se queda únicamente aquí También puede grabar En resolución 8K A 30 FPS Una característica que Hasta el día de hoy Estaba reservada Únicamente A la gama alta Y no cualquiera A la gama alta Más top O mejor dicho A la gama alta Más cara Y bueno No lo dije antes Pero la familia Mi Note De Xiaomi Repito De Xiaomi No la Redmi Note De Redmi En este caso El Note 11 De Xiaomi Son teléfonos De gama media premium Que no son Ni mucho menos Los más baratos del mundo Pero ni se acercan A los más de 1000 o 1200 euros Que te cobraría Otra marca Incluso Xiaomi Con el 12 Pro Un Samsung Galaxy Ultra Un iPhone 13 Pro Max De más de 1000 o 1200 euros Hablamos de que El último El anterior El Mi Note 10 Salió en mi país A un precio De unos 550 euros Oficial Sin aduanas En mi país Y que en dólares Son algo más De 620 dólares Más o menos Que además En unas semanas O meses Bajó a casi 400 Por lo que A ese precio No es que sea El mejor teléfono Del mundo En cuanto a cámaras Es que No tiene rival Encontrar un teléfono A este precio Y con esta cámara Que no sea El Note 11 Es literalmente Imposible 200 megapíxeles Una auténtica Locura Que por cierto Claro está Los megapíxeles No lo son todo Por tener 200 No es la mejor cámara del mundo Y una cámara con menos megapíxeles Demuestra mil veces Que puede ser mejor Está claro Cualquier cosa Hay mil variables Que influyen Directamente El material De las lentes Si son De plástico O cristal Cambia radicalmente Distancia Focal Apertura El propio controlador de imagen El ISP Varía muchísimo Pero Claro está Si Xiaomi Gasta sus esfuerzos En meter Esa cámara De 200 megapíxeles No va a ser para que el resto Las lentes Focales Todo Ahora sea malo Si ponen 200 megapíxeles Es porque esa cámara Se la han tomado En serio Así que apunta a que sí No solo Por tener 200 megapíxeles Va a ser la mejor cámara de Xiaomi Sino que además De los 200 Va a traer Muchas más innovaciones Y por tanto Los 200 megapíxeles Y todo lo demás Harán en conjunto Una cámara Increíble Que repito A este precio Es completamente imposible Pensarlo en otro teléfono Porque es que no existe Porque el responsable De que esa cámara De 200 megapíxeles Sea compatible Y funcione No va a ser de Qualcomm Va a ser de un procesador Creado por Xiaomi Y lo conocemos Es real Se llama Surge C2 Y es un ISP Creado únicamente Por la propia Xiaomi Un ISP Es un procesador De señal De imagen Un procesador Creado solamente Para la cámara Pero que si Esos 200 megapíxeles De verdad Puedan ser gestionados Y tratar Toda esa cantidad De información Que creedme Con 200 megapíxeles Es muy Muy pesada Y que así Tengamos un procesador Propio para la cámara Si Estoy diciendo No que el Xiaomi Note 11 Tendrá ahora Un Surge En vez de un Qualcomm No Quiero decir Que aparte del Qualcomm Que va a montar el teléfono Va a tener un procesador Solo Para la cámara Y que está creado por Xiaomi Sabemos que es real Y se llama Surge C2 Por lo que Lo repito una vez más Los 200 megapíxeles No te garantizan La mejor cámara del mundo Pero desde luego Xiaomi No va a dejar pasar Esta oportunidad Y poner 200 megapíxeles Y ya está Que lo demás sea suerte No Se han preparado Para que de verdad Esa cámara Aproveche Los 200 megapíxeles Y tengamos Una auténtica Camaraza Dentro del teléfono Así que Ya te digo Todo esto es lo que hay Del Xiaomi Note 11 Pero Vaya Sabemos poco Pero lo que sabemos Es completamente Increíble Y probablemente A este precio Tengamos una De las mejores cámaras Del mundo En teléfonos Y que Igual que pasó Con el Xiaomi Mi Note 10 En su momento Durante años Tenga una cámara Que aún Un tiempo Mover los generaciones Más tarde Siga siendo De las mejores Por su precio Así que Ya lo ves Pinta Increíble Aún así Debes saber Que en la familia Mi Note Xiaomi No se quedan las cámaras Y ya está Quiero decir No pagas 600 euros Por la cámara Y se acabó Sino el resto del teléfono Era muy bueno Acuérdate En su momento 2019 El Xiaomi Mi Note 10 Tenía un diseño Con pantalla curva Y AMOLED Mientras prácticamente Todo el mercado De teléfonos A su precio Y de la gama media Eran smartphones Con pantallas IPS Y planas La batería Era de 5000 mAh Cuando la mayoría Casi ni se acercaban A los 4000 Así que eran teléfonos Cuidados Bonitos Buenos Y de calidad Así que Imagínate ahora Como será El Xiaomi Note 11 Si va a ser Mejor Que el Note 10 Y encima Con 200 Megamixeles Y bueno Importante Si pensabas Comprarte el teléfono Y ahorrar desde ya Déjame decirte Que aún queda esperar Un poco Se espera en 2022 Si Pero en unos meses Más o menos Por la segunda mitad Del 2022 Para después de Verano Entre final de Agosto Septiembre Pues de octubre Y sobre ese precio Los 550 600 euros Igual Que el Xiaomi Mi Note 10 En su momento 2019 Ahora Con la mejor tecnología De 2022 Lo igual Para mí Pinta muy bien Tiene sentido Y ya te digo Lo bien interesante No porque el Xiaomi Note 11 Vaya a ser el mejor teléfono del mundo No, no es por eso Sino porque Creo que es un teléfono Que tiene sentido Y que Xiaomi No querónicamente O intenta hacer el mejor teléfono Y ya está Sino que Se mete en lugares En nichos En zonas Donde no hay rivales Y es que la verdad es esa No hay nadie Que a este precio Intente hacer lo mismo Y de hecho Mucha gente compra teléfonos Te gama alta Solo por la cámara Ahora Se pueden ahorrar Una gran parte del dinero Porque después Compras un iPhone Y después no utilizas La potencia que tiene Porque no hay tanta gente O la pantalla O la batería Y en cambio Oye Puedes tener este Xiaomi Con una cámara bestial Y que el resto Ya te digo No está mal Puede ser de gran calidad Y bastante premium también Así que Creo que lo veo interesante Lo veo único Sin rivales Y eso a veces Te hace un líder en ventas Así que Guay Lo veo bien Y con mucho sentido Pero bueno No lo sabes Esto es solamente Mi opinión Te pregunto ahora Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? O sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas De YouTube Menos del 10% De las personas Que entran en un vídeo Se queden hasta el final Y no de mi canal De cualquier canal Del mundo Por lo que Eres único O única Y lo eres de verdad Y te digo Que si gente como tú Tecnofone Pro No sería nada Gracias De corazón Por llegar Hasta el final Gracias De corazón Por tanto Apoyo Gracias De corazón Por ser único O única Y para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer Dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo he elegido El algoritmo Todo poderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo hace Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós Te pido que te guste